Hungry Wolf. Este tema está inspirado en los años 60-70, la época dorada del rock. Jimi Hendrix y Chuck Berry estaban en pleno apogeo. Entonces tenían una forma de tocar, tenían una técnica que era hacer con la voz lo mismo que hacían con la guitarra. Por ejemplo, Hendrix tenía una canción que hacía... Claro, a mí se me ocurrió un riff que le iba de maravilla. Entonces le puse una letra y sonaba algo así. The light of the moon gets me crazy when the sun goes down The light of the moon gets me crazy all night long But you, baby, will calm me down Bueno, como podéis ver, Hungry Wolf, lobo hambriento, trata sobre el mito de la pasión que a los artistas parece que nos surge en la noche. Entonces, como no podía ser de otra manera, he querido invitar al lobo más hambriento del rock and roll español, que es mi querido Javier Gurruchaga. The light of the moon gets me crazy when the sun goes down The light of the moon gets me crazy all night long But you, baby, will calm me down Together we'll get in the car on Keaton Road Together we'll get in the car on Keaton Road Life is so wrong, I need to live fast After midnight you hear me holy Tonight in my hungry world The darkness will not stop me I can see your lovely eyes The light of the moon gets me crazy when the sun goes down The light of the moon gets me crazy when the sun goes down The light of the moon gets me crazy when the sun goes down Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.